Este año 2016 los gastos continúan en el centro de una costa rúa en Pérez Celedón y por esa razón ya están en la coordinación para llevar a cabo varias actividades con el fin de recaudar recursos. Marlene Vadilla, coordinadora del lugar, dijo que brindan apoyo a las familias en muchos aspectos. Por ejemplo, mencionó que antes de la entrada a clases muchas familias les piden colaboración para comprar útiles. La funcionaria afirma que más allá de la atención psicológica, social y de salud, también se involucran de lleno con las familias. Y necesitamos recursos siempre. Por ejemplo, ahorita en este momento hay muchas mamás que nos dicen nos pueden conseguir útiles, cuadernitos, un bulto para la escuela. Entonces nosotros empezamos a buscar a ver quién nos dona también eso. Aparte de eso, muchas veces hay medicamentos que se le compra al paciente porque la caja no lo tiene. Aparte de eso, muchas veces se da viáticos o traslado, pasajes. Hay mamás que dicen, no puedo ir, no tengo dinero. Entonces se le dice, bueno mamá, consígalo prestado, viene acá, aquí le damos el dinerito para que llegue a pagarlo. O sea, es mucho, no solamente es la parte que nosotros tenemos acá como albergue. Indicó que para este año pretenden llevar a cabo una carrera de atletismo que se haga una tradición todos los años. Además, continuarán realizando la cuadrangular en el estadio municipal de Pérez Celedón. Como al área administrativa, estamos en proyecto de una carrera que el año pasado estuvimos tratando y que no se nos dio. Pero bueno, aquí vamos madurando la idea e inclusive tomando en cuenta lo que es la parte de establecerla como de año a año. Por eso queremos establecerla y ponerla ya como una actividad continua de año a año. Y ahí estamos, ese es un proyecto para este año. Aparte de que vamos a continuar con lo de la cuadrangular, que va a ser en marzo, todavía no tenemos la fecha exacta. Estamos también organizándola, es la tercera edición de esta cuadrangular, que va a ser en marzo. En la fundación afirman que esperan que más personas se acerquen a colaborar y así donar. ¡Gracias!